Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua libre, nuestra Nicaragua siempre bendita y esta Nicaragua de todos donde construimos con la gracia y la bendición de Dios paz y cariño cada día, fortalecemos paz y cariño cada día. Hermanos y hermanas, el día de ayer pasó a otro plano de vida el gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal Martínez, el poeta y sacerdote, y el día de ayer también emitimos una declaración de duelo del Estado y del gobierno de Nicaragua al conocer el fallecimiento sensible del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, reconociendo también su aporte a la lucha del pueblo nicaragüense. Hemos reconocido todos sus méritos culturales, artísticos, literarios, religiosos y su extraordinaria poesía en la que siempre supo alabar a Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es portador del premio Reina Sofía y de tantos otros reconocimientos de gobiernos y organismos culturales internacionales. Ernesto constituye una gloria y un orgullo nicaragüense. Lo admiramos profundamente y damos gracias a Dios por su vida, sus méritos y su infatigable amor a Nicaragua. Hemos emitido también un decreto de tres días de duelo nacional. Nos hemos sumado a las ceremonias de gratitud y despedida de este gran hermano nicaragüense, bendecido con dones y merecimientos que han puesto en alto el nombre de Nicaragua, su propio nombre, desde sus aportes a la cultura universal y a la liberación nacional. Las banderas de la patria andean a mediastas y hay tres días de duelo, decíamos, en reconocimiento ilustre, poeta y sacerdote nicaragüense, orgullo de nuestro país, a su familia, a sus amigos, amigas, todo nuestro cariño y sinceras condolencias. Y también, compañeros, compañeras, en estos días de preocupación global por la salud frente al coronavirus 19, el día viernes el Ministerio de Salud emitió un comunicado donde se estableció que no hay ningún tipo de cuarentena en Nicaragua y que si se presentaran casos con sintomatología respiratoria y con vínculos de epidemiología, se ingresa a la persona o a las personas a una unidad de salud para estudiar y dar seguimiento. Y si se llegaran a presentar casos con indicios y pruebas positivas, se ingresará también a las personas a la unidad de salud establecida para la atención médica. No tenemos ninguna restricción en cuanto a movilidad o desplazamiento en el país de personas provenientes de ningún país del mundo y continuamos promoviendo las medidas preventivas en la población en general. Y estamos pendientes de todas las orientaciones que emiten los organismos especializados en el mundo. Luego tenemos también compañeros, compañeras, que ayer fue el Día del Periodista Nicaragüense y saludamos con cariño a todos los hermanos y hermanas comunicadores. Cariño, alegría, esperanza. Porque desde la comunicación compartimos los sueños, aspiraciones y derechos de los nicaragüenses. Estamos conscientes de que en Nicaragua, valiente y victoriosa, todos los días, por gracia de Dios, triunfan la paz y el bien de la familia de buena voluntad. Y bueno, deseamos a todos los periodistas mucha salud, creciente fortaleza para seguir labrando las merecidas victorias de nuestra Nicaragua, siempre libre, siempre bendita y siempre llena de amor. Y compañeros, compañeras, tenemos aquí una semana que se abre para mucho trabajo, mucho fortalecimiento, la capacidad, la creatividad y los derechos de los nicaragüenses en la cantidad de fiestas tradicionales que estaremos haciendo llegar a través de los medios en San Francisco del Norte, en la Reina de Malpaisillo, en el Crucero, en San Rafael del Sur, en Melayote y en San Carlos. Ya preparándose también muchos municipios para celebrar a San José. El SINAPRED preparándose también y preparándonos todos para hacerle frente a situaciones de emergencia que se puedan presentar y para realizar el primer ejercicio nacional de este 2020 para la protección de la vida. Estuvimos siete sismos en el fin de semana en nuestro territorio. Gracias a Dios, ninguno de alerta. Y luego también hemos tenido lluvias en cuatro municipios. Esta semana nuestra Policía Nacional estará relanzando la Comisaría de la Mujer del Distrito 3 y el jueves 12 en Ciudad Sandino también relanzamos la Comisaría de la Mujer. Recordemos que esta semana vamos a estar realizando una cantidad de eventos y actividades celebrándonos con derechos, celebrándonos con respeto a nuestra vida. Las mujeres nicaragüenses, eventos que se desarrollarán desde todos los organismos del Estado y el Gobierno de Nicaragua, que garantiza trabajar por la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres nicaragüenses en equidad. Recordemos que estamos en quinto lugar en el mundo como país que reconoce la capacidad y el talento de las mujeres nicaragüenses. Luego tenemos también una nueva unidad policial en Tumala, Dalia, Matagalpa, que se inaugura este viernes 13 por la mañana en honor al compañero inspector de policía Jarosé Morales, fallecido en cumplimiento de su servicio en el año 2005. Esta unidad de seguridad ciudadana va a beneficiar aproximadamente a 74.000 hermanos y hermanas. Luego tenemos también el consolidado de los accidentes de tránsito de la semana, que la policía está dando a conocer, que nosotros resumimos en 845 accidentes con desgraciadamente siete personas fallecidas, disminuyeron en cinco el número de hermanos fallecidos, pero seguimos trabajando para prevenir. Luego tenemos también 2.000 nuevos títulos de propiedad desde la Procuraduría General de la República y solo para mujeres en este mes de marzo, mes de la dignidad y los derechos de mujeres. Empiezan a entregarse desde este día 6 hasta el día 12 de este mes en todo el país. Y luego tenemos también al CONICIR, que coordina el general Omar Jalés Leven, que estará presentando los planes de ciencia y tecnología en las universidades del país, en León, el martes, el miércoles, aquí en Managua, también aquí tenemos en la Universidad Nacional de Ingeniería, también y el jueves 5, aquí coordinando todos los planes para garantizar su realización desde la indispensable formación en ciencia y tecnología de los estudiantes y los ciudadanos en nuestra Nicaragua. Luego tenemos también siete proyectos inaugurándose en este fin de semana, en Telica, San Rafael del Sur, Diría, Ciuna y El Ayote. Son campos de béisbol, proyectos de electrificación, adoquinados, caminos y construcción de alcantarillado. Luego tenemos también compañeros, compañeras, el evento Volcano Live con Nick Valenda en el Parque Volcán Masaya esta semana. Estamos agradecidos a Dios por este evento que promueve los patrimonios naturales de nuestra Nicaragua. Y agradecidos a todo el equipo de Nick Valenda por haber escogido Nicaragua para realizar esta singular actividad. Luego tenemos también al Ministerio de la Economía Familiar capitalizando 400 productores de cacao con más de 15 millones en Alto Huanquí, Bucay. Y encuentro departamental de reconocimiento en todas partes para el protagonismo del liderazgo de las mujeres en la economía familiar. Tenemos también compañeros, compañeras, a nivel mundial hay 89.000 casos, 88.930. Hasta hoy, a las 4 de la tarde, hora de Ginebra, de coronavirus, reporte la OMS y 3.043 ciudadanos fallecidos. Luego, aquí en Nicaragua estamos inaugurando el nuevo laboratorio de biología molecular en el Centro Nacional de Diagnóstico del Ministerio de Salud para estudiar el comportamiento de los virus y los parásitos que provocan enfermedad a las personas. Una inversión de más de 30 millones de Córdoba de nuestro presupuesto nacional y también los planes de lanzamiento de Salud Mental, programas de Salud Mental desde el Ministerio de Salud. Tenemos una nueva sala especializada en riñones, nefrología, hemodiálisis, área paradiálisis. Esto es en el hospital de Rivas, Gaspar García Labiana, fortaleciendo la atención a pacientes con enfermedad renal. Inversión de 28 millones. Luego tenemos también compañeros, compañeras, 6% de casos positivos de dengue. Y en relación al mismo periodo del año pasado, disminución del 9%. Neumonía, 11% menos de casos en relación al año pasado y menos fallecidos, 31%. 2% menos de casos que la semana anterior de malaria. Leptospirosis, disminución de 45% de casos. Influenza, menos 71%. Ministerio de Educación está relanzando los planes Mi Vida Sin Drogas, Paz y Porvenir en todo el país. Con los jóvenes también trabajando, los estudiantes. Y tenemos infraestructura escolar inaugurándose con una inversión de 40 millones en el Tortuguero y en Ciuna. Y luego tenemos también graduación de docentes de primaria egresados de las escuelas normales. 1.600 estudiantes graduándose estas semanas. El INATEC reporta el 91% de asistencia a las carreras técnicas. Y el Ministerio de Educación reporta también el 91%. Disculpen, por favor. Aquí lo tengo. En la asistencia, 90-94% a primaria, a distancia. Y 92-09% secundaria, a distancia, en el campo. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria esta semana estará inaugurando la ampliación de la Escuela Nacional de Catación y Barismo de Café en San Isidro, Matagalpa, atendiendo a más de 800 productores. Y luego tenemos también, desde Marena, la Reserva Privada Silvestre El Salto, ubicada en la Comunidad del Regadío, en Estelí, que se inaugura, se declara, y dos parques ecológicos municipales, Bosque Limón y Nueva Libertad, en San Francisco Libre y en el Castillo Río San Juan. El MTI inaugurará proyectos en este mes de marzo, con la bendición de Dios, Estelí, La Estanzuela, Adoquinado, excelente proyecto para la promoción del turismo y la comunicación. Santa María, Nueva Segovia, inicia el Adoquinado Macuelizo Santa María. San Rafael del Sur, quizá la Costa Azul, el 18, en Santa María es el 11 y el 4 en Estelí, y en León, Adoquinado, la Comunidad del Tamarindo, el 25 de marzo. Luego también tenemos compañeros, compañeras, en Atrel, inaugurando en, a ver, para 7.641 hogares, energía eléctrica, en el Ayote, Ginoteca, Camuapa, La Conquista, Tipitapa, Mateare, Huibuilí, San Rafael del Norte, Ciudad Sandino, en Managua. El Xícaro, Nueva Segovia, Ciuna, dos proyectos, Condega, Rosita, Viel Carmen, también otro proyecto en Camuapa, otro en Boaco, otro en Tipitapa, y otro en Managua, en Huibuilí también, Boaco, otro, tercero, Mulucucú, tres proyectos, Villa Reconciliación en Managua y Rosita. Vamos a circular a través de los medios. Todo esto incluye 1.454 hogares, 7.641 protagonistas, con un costo de inversión de 91.071.579. y nos reporte el compañero Salvador Mansell. Luego estamos también, compañeros, compañeras, asegurando encuentros con productores en todo el país, desde el INTA, 17.000 productores, 309 encuentros presenciales en distintas especialidades de interés de los productores de todo el país. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que teníamos este mediodía y queremos trasladarles, como todos los días, nuestra confianza en Dios, que esta Nicaragua bendita, esta nuestra Nicaragua siempre libre, va adelante, va adelante forjando ese porvenir, esos tiempos de Dios que serán, no lo dudamos, mejores para todas las familias nicaragüenses. Gran abrazo a todos, a todas.